La unidad especializada en combate al secuestro de la Fiscalía de Jalisco capturó a Francisco Javier N. de 28 años, quien era buscado en San Luis Potosí por su probable participación en un plagio. Los hechos con los que se vincula lo detenido ocurrieron en tierras potosinas y tras cometer el delito, el presunto secuestrador huyó. Pero con las labores de inteligencia se obtuvo información de que el presunto plagiario vivía en la colonia Loma Dorada, en Tonalá. Una vez corroborado que estaba en Jalisco, se implementó un operativo que concluyó con su captura el pasado 27 de enero. Francisco Javier N. fue puesto a disposición de personal de la Fiscalía de San Luis Potosí, quien a su vez lo llevará ante el juez que lo requería.